muy buenas amigos que soy youtube que tal soy el rolox gm7 de game news agroros episodio 133 de esta cuarta chicos vamos a continuar la serie a ver que voy a ver que tengan los episodio 132 en el cual llegamos a 27 y 28 millones de suscriptores si chavales llegamos a 27 y 28 millones de suscriptores y bueno chavales vamos a ver hoy que se viene hoy en episodio 133 tenemos que hacer la propuesta de la de la nervo de we demands vale vamos a ver eso ayer me corte el pelo vale pues se nota que soy muy guapo y bueno pues vamos a hacer la propuesta de la nervo de we demands vale vamos a pedir a johnny que grabar un gameplay vale así que quiere ahí estamos pues nada johnny no va a grabar el primer gameplay del juego de era me parece que es el y tercera scorcher ea vale primer gameplay de este juego que va a grabar giovanni el tema del juego es de cinco estrellas pues nada va tipo que es aquí en el ordenador pues va tipo también va a grabar un gameplay vale así que vamos a poner a los cuatro a grabar vale y va tipo me va a grabar me va a grabar va tipo el segundo gameplay dejó de furry y sed segundo gameplay de este juego 113 horas quedan para grabarlo así que buena una vez que esté haciendo va tipo pues ya nos hemos quitado nada de la propuesta vale así que bien que está aquí porque le va a grabar un gameplay vale en este caso ahí estamos a hacer vídeo y raíz de que también está ahí por raíz de ya también me va a grabar un gameplay así que éste glen me va a grabar me va a grabar glen ya sabéis qué juego no así que me va a grabar glen el vigésimo noveno gameplay del juego de imperial office vigésimo noveno gameplay que se viene de este juego chavales y railey que está aquí railey pues railey va a grabar también un gameplay vale pues bueno ya hemos hecho la primera propuesta de publicidad vale así que pues nada pues railey va a grabar pues un gameplay también vale y una buena trabajo pero con que le guste el vídeo siga así vale y railey me va a grabar el cuarto gameplay de joven misterius a cuarto gameplay de este juego que va a grabar railey y bueno pues muy bien de momento así que pues nada así que ayer vi chavales que podamos contratar un nuevo colaborador vale y no sé quién contratar en este caso vale porque verdad que hay gente que es mazo es bueno vale así que a leonida le podemos ficharle vale en este caso así que pues no sea quien contratar en este caso de colaborador eso sí es verdad así que pues vamos a chatear con nicole que quiere ya chatear con nosotros así que pues nada y bueno sólo tengo que decir de que el domingo pues el domingo grabaré un vídeo blog vale diciendo que como entro bueno comentamos ya el lunes en enero en octubre vale pues voy a grabar ya vídeos los viernes sábado y viernes sábado y domingo vale así que pues va a ser para ver cambios de horarios vale en la gran de la hora de grabar vídeos vale y va a ser así vale no vamos a mejor los comentarios del vídeo los resultados del vídeo de giovanni vale o si te interesa de la y 7k de dislikes vale muy bien me cae bien vale así que pues no sé a quién contratar de colaborador vale o colaboradora en este caso y bueno vamos a aplicar el vídeo de giovanni espero que el vídeo de giovanni sea bueno en el record 4.110 con 62 juegos 100 y 3 series de 5 y si no es el primer gameplay de este juego es ama aplicamos el vídeo de giovanni y giovanni me va a grabar el segundo gameplay de juego de interstellar scorched segundo gameplay de este juego que va a grabar giovanni y bueno pues el juego es de 5 estrellas así que juego es bueno así que ya no y ya no voy a comprar ya juego porque mira ya que van haciendo ya propuestas y todo eso ya no hace falta que me compre ya vídeos nuevos juegos así que pues nada con dos gameplay ya está no si con dos gameplay es así que vamos a los próximos eventos que tenemos vale estamos en 25 de abril vale bueno tenemos la canto vg show así que vamos a asistir chavales vamos a asistir los que invitan solamente a una persona y yo creo que voy a ir con alivia no con alivia con jayden vale o no sé seguir con jayden no sé a quien invita pero yo creo que voy a invitar a giovanni vale yo creo vale vamos a chatear con jayden vale así que todo la canto vg show un poco bueno y tres likes y dos y tres en el vídeo de giovanni a nayeli no la usa travis el representante de había le ha gustado a cámara y le ha gustado a ver no le ha gustado y a manuel le ha gustado presionamos el vídeo de vídeo y con el replic y ahora publicamos el vídeo de glenn espero que el vídeo de glenn sea bueno y no record 4116 cosas 52 juegos 1331 y 729 gameplay este juego es aplicamos el vídeo de glenn y bueno ahora chavales se viene ya el episodio ahora se viene ya el gameplay el 30 el bueno el trigésimo gameplay del juego de imperial oficiales se viene ya el el gameplay 30 de este juego el trigésimo gameplay de este juego del imperial office madre mía chavales con el imperial office es que el mejor juego que tengo y que no está bajando ahora ve que me ha ido demasiado atrás así que y no me ha dejado poner el poner el juego así que pues me va a grabar pues el el trigésimo gameplay del juego de imperial office así que no llama teléfono está pues a jugar ese juego de roper caramá que te ha gustado pero no le pasa a ser ni mejor 164 comprar boosters muy bien mejor 10 experiencia pues vamos a ver el resultado del primer tiempo de jose de mono del furrin 6 135k de likes eso es el máximo que ha llegado y 6k de dislikes vale y bueno sabes decir que estoy un poquillo constipado vale estos lugares como cuatro veces o no sé cuánto pero estoy muy constipado si verá y nada pues hemos cobrado se trata para decir la canto vg show vale el 30 de abril así que pues bueno ya que tenemos un evento por la canto vg show pues vamos a asistir así que hombre ya sabes que la canto vg show que es lo de como si fuera la game world sabes pero que va a ganar que puede ganar algún juego se va riley pues nada espero que vídeo de iglesia bueno y cuatro es de que un like al único a stephen el representante de saga le ha gustado a carissa no le ha gustado alber no le ha gustado si no le ha gustado de a blaze no le ha gustado funcionamos el vídeo de de por el reflink y bueno pues no sé si contratar a carissa como colaboradora vale como colaboradora en el canal que yo creo que carissa me puede ayudar vale así que vamos a hablar no sé si con 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 es que isabel cari es que no sea quien contratar de colaboradora o colaborador en este caso vale y bueno pues buen trabajo espero que te guste el vídeo siga así vale pues nada así que tenemos aquí es que veo no sé si veo es esto vale vamos a chatear con carissa a ver si es que quiere vale a pues si quieres salir carissa así que vamos a aplicar el vídeo de ley espero que el vídeo le sea bueno y no record cuatro mil noventa y siete cosas 52 josé el interés 30 y siendo el trigésimo que el placer con sam aplicamos el vídeo de clay y bueno pues encima que leen pues no va a grabar leen en él ya sé que el pleno del trigésimo bueno el trigésimo primer gameplay del juego de imperial office otro juego que se viene vamos a ver hoy el cross de sin el cross de siete hot por su vista de moda ahora mismo es que no cuenta trigésimo primer gameplay de este juego así que pues se viene ahí el primer el 31 empleo así que pues nada vamos a chatear con evelyn vale pues espérate que carissa y yo somos conocidos ahora mismo y lo vamos a hacer ya así pues bueno vamos a publicar el vídeo va tipo y espero que el vídeo va tipo sea bueno y no recuerdo que tres mil novecientos noventa y ocho cincuenta juego 58 y 3 72 y 7 el segundo que este juego estaba aplicamos el vídeo de batipop y va tipo que está aquí va tipo que va a grabar un gameplay vale este caso va tipo que se me está escondiendo a ver es que a batipop lo voy a pillarle no sé si justito por aquí no se puede aparecer a él a que está aquí debajo a que está aquí abajo pues nada así que pues vamos a poner a grabar a batipop pues el tercer gameplay del juego de furry inset vale así que pues ya hemos hecho las dos propuestas de publicidad podemos bien ya lo hemos hecho a las dos a la vez vale así que pues nada eso eso que me ahorro así que vamos a pensar abajo vale la pensamos porque se empieza de arriba no lo entiendo y una pues tres dislas y dos y dos leyes en el vídeo de glenn a tiana le ha gustado a crear la representación la representante de nico sólo no ha gustado a ver a la usada a la sana no la gustaría sobre la usado y bueno pues no sé si conseguir en la canto vg show vale estamos a dos días de ir a la canto vg show que hemos invitado a giovanni vale al único que invitado es a giovanni y bueno vamos a ver qué tal va al ver si se va pasando ya el enfado bueno aún no así que pues nada vamos a chatear con leonida los invita a ir es a nicole de fiesta ahora mismo nicole me invita de fiesta bueno así que no gracias que no aprecie de fiesta nicole y bueno tres likes y dosis les en el vídeo de giovanni o de glenn claro que era de batipo eso sí verdad a la iney le ha gustado a wey no le ha gustado al ver no le ha gustado giovanni le ha gustado alfred le ha gustado pero cerramos el vídeo de batipo con el ref link y ya está chavales ya publicamos el vídeo de railey espero que el vídeo de railey sea bueno en ahora con cuatro mil quinientos ochenta y siete cosas de cuarenta y cuatro los juegos de tener meter el 64 y siete el cuarto gameplay este juego no está más aplicamos el vídeo de railey y railey me va a grabar railey a ver railey que se me ha ido al piso de arriba vale pues nada railey lo voy a pillarla aquí estamos chateando con leonidas vale que leonidas puede ser probar probablemente sea nuevo colaborador en el canal así que vi que podemos contratar así que hasta que lo veamos algún día en persona pues esta railey me va a grabar el segundo gameplay de jode de jode interstellar es corchet vale que es un nombre un poquito raro ea vale interstellar es corchet ea se llama y conocidos leonidas y yo así que muy bien chavales así que pues leonidas y yo le puedo contratar vale vale ahora somos amigos vale vamos a tratar otra vez con leonidas vale para ser amigos vale en este caso ha sido hasta que lo veamos algún día en persona posiblemente vale y bueno salen vamos a ir a la canto v jesús o ha llegado el día de irnos a la canto v jesús así que cancelamos de chatear vale cancelamos vale y tres likes y dos y tres en el vídeo pues vamos a chatear contigo ver y gracias así que vamos a ver si el personaje ya va vale damos date prisa por favor bueno ojo y demás ahora nos hace una propuesta de publicidad ahora mismo pues nada vamos a ir al evento chavales así que vamos a producir al vídeo de railey con el reflink vale y chavales nos vamos a ir a la canto vg show con giovanni vale así que pues bueno vamos a ver si ganamos una nueva consola retro que la quiero conseguirla vale quiero conseguir una nueva consola retro la quiero conseguirla si o si en este episodio y meri 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 compra tarro vg system otra vez la tengo pero si esa la creo que la tengo otra vez a masterchef elevator pues hay que jugar vale es que las consolas retro donde está a vale a ver a la atar es bueno si creo que la tengo esa alessandra vale hemos invitado giovanni vale es que no puedo jugar o no sé no es que no sé qué hacer espérate bueno está alguna también pero es que como juego yo ahora es que no tengo yo ni si yo te va a jugar ahora mismo está imán y vale está disson está slow vale es que no sé si puedo jugar vale vale aquí la atar vale que si extraño hay que conseguirla pero a claro que hay una claro digo yo pensaba digo no hay otra consola y son nueve minutos así que puedo conseguirla aterrizar vale 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 hay que conseguirlo si o si vale 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 pero porque no puedo si mal he conseguido vale vale pero porque no no venga venga en serio en serio en serio tío venga cancelo cancelo y vuelvo a jugar otra vez pero porque por siempre este juego no entiendo cancelo vale y vamos a ver si cambia de juego vale conecta los mismos puntos vale este así 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 ahí estamos ahí estamos bien chavales que 16 vale así así nos han bañado otra vez más bañado otra vez no así es que ya la he liado ya la he liado así 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 vale si se dejo aterrizar va muy bien vale así así bien 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 hay el tiempo bien vámonos casi lo tenemos casi lo tenemos casi lo tenemos vale que fácil que fácil chavales que voy a conseguir el juego no me jodas no me jodas en serio pues bueno hay que intentarlo hay que intentarlo tenemos siete minutos pero porque no puedo en serio tío en serio porque no puedo a ver espera voy a volver a jugar me pone el mismo juego siempre cancelamos es que a ver creo que me aparezca un juego ahí estamos de los marcelitos el de los marcelitos pero de los marcelitos y que sí chavales vale aunque cuando consiga ya el juego vale me voy a eliminarme vale así que vale ahí lo llevamos yo creo que voy a conseguir el juego es que la tarde ya la tengo ya la deje ya que ya la tengo sabe la talla tengo pues aparece nueva consola como si fuera la game world vale así que llevamos quinientos y tenemos siete siete horas ahora quedan seis horas vale se nos va a poner esto un poco complicado vale en este caso vale me han dado me han dado bueno tenemos 900 puntos yo creo lo consigo ahí estamos chavales ahí estamos chavales ahí estamos reclamamos el premio chavales hemos conseguido el juego sí que sí lo quiero lo quiero chavales bueno pues nada ahora voy a ver si a ver vamos a ver ahora pues a que tenemos a que tenemos también otro juego en serio en serio tenemos otro juego venga chavales venga chavales vamos a por otro juego estos seis minutos que nos quedan así que pues mira el de los marcelitos mira que más salva la vida de los marcelitos ya que el de los marcelitos más salva la vida eh vale lo llevamos chavales vale tenemos ahí vida vale vamos a ver si conseguimos otro juego más vamos a conseguir por lo menos dos nuevos juegos eh vale ahí lo llevamos nos queda cinco minutos si consigo otro juego verás hoy verás hoy en el episodio 133 chavales hemos asistido a la canto bg show y hemos que vamos a conseguir dos juegos ahora mismo eh ya lo llevamos chavales madre mía otro juego que se viene chavales otro juego que se viene y hay chavales lo tenemos otra vez tenemos otro juego vamos a por el tercer juego vale no vale venga chavales rapidito ahí estamos venga cancelo de hablar contigo y me pongo a jugar que quedan cinco minutos y otra vez el mismo chavales se viene tercer juego ya se viene tres juegos chavales de la tarde vg existe madre mía que se viene y tres juegos nuevos en el canal madre mía chavales que se viene tres juegos no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo pero si cree te lo que te lo porque has conseguido cuidado 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 ahora eh cuidado ahora que nos tenemos ya liada eh pero ahora con y con cuidado cuatro minutos nos quedan nos quedan cuatro minutos chavales hay que conseguirlo así que si o si si o si hay que conseguirlo vámonos vámonos vamos 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 ahí 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 vamos 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 puto vamos que lo conseguimos ahí estamos el puto amo lo consigue el puto amo Lo consigue Por eso me llamo TheGamerElCrack Porque claro, obviamente Soy crack, el crack lo ha conseguido Tres juegos a la vez Chavales, tres juegos A la vez, os lo estaréis creyendo Digo Raúl, que has conseguido Tres juegos a la vez, en serio Tres juegos a la vez, pero eso ¿Cómo se puede conseguir? ¿En serio? En serio, vamos a ver otros juegos ¿Cómo consigo cuatro juegos a la vez? Black Rabbit, bueno No sé si conseguir otro juego Me atrevo a ir a por el cuarto juego, sí o sí Me atrevo a por el cuarto juego ¿Cómo me consiga tres juegos a la vez? No me jodas, esto no me gusta, tío No me gusta este juego, en serio Conecta los puntos, vale En este hemos conseguido ya uno, eh El primer juego lo hemos conseguido aquí, así que bueno Primero no, pero lo vamos a conseguirlo ahora Vale Si me concentro y lo hago bien, vale Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, sí o sí, ahí estamos Muy chavales, 116 Ahí No, le he cagado, le he cagado, le he cagado No, es que le he cagado ya Le he cagado ya, chavales Le he cagado ya, chavales Ah, vale, 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 vale Que era así, que era así Ahí estamos Mantenemos la calma, chavales Mantenemos la calma, chavales Mantenemos la calma, chavales Ahí estamos Ahí estamos, el puto amo otra vez El puto amo Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí Vámonos, chavales Espera, no, no, que quiero Espera, espera, espera Calcielo de hablar Calcielo de hablar otra vez Vale Venga Quinto juego, chavales Vamos, 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 vamos Calcielo de hablar contigo Y a tomar vientos Venga Vamos, vamos, vamos Venga, corta los dos puntos otra vez Vale, ahí 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 Muy bien Muy bien, ahí Ese es mi niño, ahí Ahí estamos Ahí estamos, chavales Vale Ahí Así Así Le he cagado otra vez Le he cagado otra vez Le he cagado otra vez No No No, es que Le he cagado Creo que lo he cagado, eh Espérate Ay, 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 chavales Ay, ay, chavales Que no lo voy a conseguir No lo voy a conseguir No lo voy a conseguirlo Vale, otra vez Otra vez Venga, ahí 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 Y ahí Vamos Nos queda dos minutos Hay que conseguirlo, chavales Hay que conseguirlo Ahí Vale Pero porque esto me sale mal En serio Porque esto me sale mal Madre mía Es que no lo voy a conseguir El último juego, eh Como no lo consiga Verás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un minuto, un minuto Un minuto Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo Puedo conseguir tres juegos A ver Nos queda un minuto Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos, chavales Vamos, chavales Ahí Luchando Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar, chavales Hay que luchar, chavales Vamos a ir a por todas A por todas Sí que sí Vamos A por todas 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 Venga, venga, ya Ahí estamos, chavales Cinco juegos Cinco juegos En uno Cinco juegos, chavales Que hemos conseguido Ahí estamos, chavales Me piro para mi casita Con cinco juegos Nuevos Con juegos retros Madre mía Chavales Lo que hemos conseguido Y la canto VG Show En serio Lo que he conseguido Cinco videojuegos Nuevos Nuevos Nuevos, chavales Nuevos Así que vamos a aplicar El video de Batipop Y espero que el video de Batipop Sea bueno Y no record 4.642 Cosa Cifuenta Juegos Cifuenta Y ocho Cifuenta Y ocho 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 Y una vez en internet Pues nada Chavales Cinco juegos nuevos Si, si, si Como estáis oyendo Cinco juegos nuevos Que hemos conseguido Chavales Madre mía Cinco juegos nuevos Pues Batipop Me va a grabar El segundo gameplay El cuarto gameplay Jode Furry Set Vale Y ya está Madre mía Chavales Madre mía Chavales Lo que hemos conseguido Lo que hemos conseguido Chavales Y una vez en internet Ahora en la chavales Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho Suscriptores Muy bien Chavales Así que Pues nada Giovanni Acá va a terminar el vídeo Pues Giovanni Va a grabar Un gameplay También Vale Rapidito Giovanni Rapidito Que me tengo que ir Así que Pues nada Madre mía Chavales Cinco juegos En serio Que cinco juegos Hemos conseguido Pues vamos a grabar El quinto gameplay Del juego De misterio Sars Vale El quinto gameplay De ese juego Que lo ha grabado Giovanni Vale Madre mía Chavales Cinco juegos Que hemos conseguido La canto VG Show Pues no sabía Que se podía conseguir Más juegos No lo sabía yo No lo sabía yo Eso Espero que el vídeo De Batipo sea bueno Y tres dislikes Y dos likes A Kayleigh No le ha gustado A ver 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 no le ha gustado De van no le ha gustado Pero cerramos El vídeo de Batipo con Refling Y bueno chavales Vamos a finalizar El episodio 133 Ha estado muy bien Chavales Ha estado muy bien Muy bien Chavales Ahí estamos Hemos conseguido Cinco juegos nuevos Tú fíjate Tú fíjate Un gran episodio Que hemos hecho hoy Vamos a finalizar ya Bueno amigos Si os ha gustado el episodio 133 Dar like Suscribiros para más Nos en este episodio Adiós Suscribiros para más Gracias.